bienvenidos a un vídeo más de al sabor de la amd en esta ocasión prepararemos un chamoy de jamaica sin azúcar los ingredientes que vamos a utilizar son ciruela pasta sin hueso concentrado de jamaica sin azúcar jugo de limón chile en polvo piquín y jamaica cocida lo único que debemos realizar es agregar en un procesador de alimentos todos los ingredientes comenzamos con la jamaica cocida el jugo de limón el chile en polvo la ciruela pasa para darle un toque dulce al chamoy y por último el concentrado de jamaica sin azúcar es importante que el concentrado de jamaica sin azúcar lo agreguemos poco a poco para poder darle la consistencia que cada quien prefiera en esta ocasión será un poco líquido lo vamos a procesar y listo es así como queda el chamoy es el acompañante perfecto para frutas y verduras